Las apariencias engañan, pero más engañarán a quien solo se fije en ellas. No hay más cosa cierta, real y verídica que ese antiquísimo dicho popular. Las apariencias engañan, y sin embargo, y aún sabiendo que nos engañan, terminamos por dejarnos guiar por lo que nuestros ojos ven. Las apariencias engañan, y sin embargo, y aún sabiendo que nos engañan. Hola, mi amor. ¿Cómo te puede? ¿Puedo mostrar algo? Ah, sí, por favor. Un agüita, un becasquita, una cerveza. Un agüita, un agüita. Un agüita. Un agüita, un agüita, un agüita. Un agüita, un agüita. Un agüita, un agüita, un agüita. ¡Suscríbete al canal! ¿Y si... todo es una farsa? ¿Qué pensarías si yo te dijera esto? ¿Qué quieres? ¡Ay! ¿Cómo vas de lata? ¡Ya! Ya ahorita ¡Ay ya voy! ¿Cómo vas de lata? ¿Ya? ¿Contenta? ¿Cómo lloras? ¡Qué dramática eres! ¡Qué chichón! Se abrieron las puertas del infierno ¡Apúrale! ¡Apúrale! ¡Rápido! ¡Súbete! ¡Rápido! ¡No! ¡No tardes! Porque traes tanta basura en el carro ¿Qué pasó? Pues sí, para grabar como sea, le podemos hacer así. ¿Eh? Parece bien. No nada más. Ay, Dios, otra vez no. Y tierra, cuerpo, para la fe, toda la mañana, esa. Todos, todos, todos nosotros hemos fingido. Para bien, no para mal, pero lo hemos hecho. Piénsalo. Música Gracias por ver el video.